Bueno y como pueden ver yo ya estoy sudando porque hace un calor aquí ustedes Y miren todo esto es lo que le he sacado de... Ay de veras por cierto este es otro nuevo video Comenzamos con otro nuevo video Y miren ya le saque bastante grasa al caldo Solo miren esa grasa, que toda esa grasa es la que suelta Y todavía tiene, no tiene mucha pero yo le estoy quitando lo poco que tiene Y aquí se lo estamos quitando un poco a poquito Y vamos a continuar de este Bueno y ya Jaden se levantó Hola, siga papito Ya viene, ya viene Ya viene, ya regresaron Bueno, Jaden ya se levantó a esperar a su abuelita también Bueno pues ya se ve el caldito Miren aquí está el caldito ya bien delicioso, bien rico No le echamos mucho sabor porque según nosotros creíamos que iba a comer jugador Y no va a comer Ya ves Yo al principio lo dije Mentira Y no pregunte si no le hacía mal pues No, es que ella dice que no sabe si va a comer mal pero ella Prefiere prevenir Bueno Tienes razón Entonces vamos a servirle a don Rodolfo porque él andaba, y a la chiqui también y a la yace Creo que ellos andaban allá Ellos son los principales Así Entonces vamos a echarle Voy a dejarla ¿Cómo se van a ir a hacer? Va Bueno, ahorita voy a echarle la verdura Aquí hicimos esta verdurita así bien picadita Con el caldito bien rico Ahorita le vamos a servir a don Rodolfo ¿Qué pasó? Ay, que como se llama de que les iba a servir pero Roma interrumpe con su habladería que tiene ahí Parece el loro que está ahí que cada ratito habla, bueno no habla pero... Pero no dice nada bueno Sí No dice nada bueno el loro Y aparece el loro de lo de mí Lloran los patujitos Ahí está el loro haciendo una niña Ayuda ¿Ah? ¿Hacer puliques el loro de las mayas? No Para la cara Hagamos el loro de mí Hagamos el maravill Caldo de loro Caldo de gallo de gato Caldo de gallo mejor sugerir Ese no es gallo es pollo Dísela ya así Mira tu gallo Y este es un pollo ¿Cuál es la diferencia entre un pollo y un gallo? Vamos a matar a esa gallina afuera ¿Y qué es menos rico el pollo? No tiene el mismo sabor No, 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 no No tiene el mismo sabor ¿Usted? 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 Bueno, entonces aquí hay Y aquí están Nuestros platos Y este es el de doña Dorita Y aquí están sus tortillas Vamos a servirle a ellos primero Porque ellos son los que estaban Allá con ellas Yo digo en dónde está la mesa Bueno, entonces ahorita la vamos a ir a servir a uno Y aquí están los que están ahí a la mesa Vamos Bueno, ahí está Ya Ahí está su comida de doñadores Esperemos le guste doñadores Muchas gracias Lo hicimos ahí para usted No, 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 no nos vamos a preocupar por usted Si usted se preocupó por otra Y que nos tiró Entonces ahorita nos toca cuidar No, 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 no No, 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 no No, no, no Pero verdura es muy buena para comer aquí Para la dieta Si Solo la verdurita y el pollo Y para que el pollo no esté tan seco Este día no lleva nada de caldo Solo es así Ya está seco Si Bueno, entonces le vamos a dejar su comida para don Rodolfo Ajá, le vamos a dejar la comida para don Rodolfo Gracias Bueno, a mí se me fue el hambre porque Bueno, yo siempre que he cocido siempre se me va el hambre Hasta después del hambre Y después te ayudamos a saber a quién quiere comer Hicimos dos caídas así que va a alcanzar para todos Sí Sí Bueno Entonces También aquí están agarrando comida pues la Neily, la Yassi Y la Medally Ahí todos están agarrando un poquito Y Fabi pues todavía anda repartiendo la La comida Ahí está Ahí está repartiendo la comida Y el bebé anda dando vueltas aquí Yo lo estoy vigilando Bueno, ahí están La Noemí asó su pollo Todas están agarrando su pedazo de pollo Sí Es que lo que pasa es que estas están gordas pero solo es puro gorda Lo que trae es nada de carne casi Y las plumas Oye, para alcanzar también un pedacito ahí Ah, hice una gallina, ¿cómo se llama? Ayer también Solo te preguntaba nomás Sí, yo te agarré un poquitito Porque tiene que alcanzar para todos también Sí Para todo y delicioso Así todos como gusta Hasta el nene va a probar hoy caldo de gallina La otra vez no probó caldo de gallina Pero hoy sí va a probar ¿Verdad, hijo? Aquí está el nene Ay, no lo puedo mostrar Se mira el nene Ey, se mira el nene ¿No? Ahorita sí ¿Te quieres cocinar tú también, nene? Gordo Será que él ya pide Ya siente el olorcito Yo como no siento olor Siento que el nene tampoco siente ¿Siente olor, pa? Yo dije, pa, la cara Y esa cosa chistiente Claro que siento el sabor Bueno, pues Ahí llegó el final del video La verdad ya no quise seguir grabando más Porque Quería dejar descansar a doña Doris Y pues Ahorita que ya terminó el video La parte de donde ella apareció Este Bueno, nosotros Bueno Dije yo ¿Por qué no le hacemos un Caldito de gallina? Lo hablé con De primero le había dicho a Maynor Que hiciéramos algo Como una bienvenida a ella Porque la verdad Sí hace falta La verdad A mí sí me hacía falta No porque Ella Haga cosas o algo La verdad Ella no Bueno, cada quien hace su comida Y todo Porque hay gente que dice Que doña Doris me da comida O que ella le da comida a Maynor Y así como que No, 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 nada que ver Si para eso estoy yo Para darle su comida a él Y Pues yo sí la extrañaba Porque a veces yo le decía A mi nene Nenito Vamos a ver a tu abuelita Le decía Y ahí Íbamos a ver A doña Doris Ahí Este Hablábamos con ella A veces nos pasábamos Hablando bastante tiempo Con ella Luego que nene Ya se aburría Se levantaba Y Que se aburría Se quería dormir Entonces yo lo dormía Y ahí estaba Él tranquilo Pero sí Nos hacía falta Acá Porque se sentía Como que un vacío O como que alguien Hacía falta acá Y pues ya ahorita Que ella ya está aquí en casa Pues ya se siente distinto Ya se siente que ella Está aquí Que la persona que faltaba Ya está aquí otra vez De regreso con nosotros Y pues Gracias a Dios Todo salió bien Ella está bien Ya está mejor Ahorita solo lo que queda Es la recuperación Que es lo que Este Tratamos de cuidarla Yo hoy Que Hoy fue que le hice Su atolito Hoy en la mañanita Se lo di Eso estuvo tomando En el día También vino mi tía Rosmery Le trajo Le trajo fruta Le trajo atol también Y Dijo que mañana Le iba a traer Una a su gallina Y así Este Entre todas las tres nuenas Nos estamos apoyando bastante Porque la verdad Ella es muy buena Ella es una Buena persona Que Que cuando Nosotros estuvimos en cama Pues ella También nos fue a ayudar A nosotros Y porque hoy No nosotros Devolverle eso Que ella nos hizo Y hacerlo de corazón Así como ella También Hizo lo que hizo Por nosotros Ella nos cuidaba Ella nos decía Ella comió Que está comiendo Nos daba nuestro caldito A veces nos hacía Atol Entonces la verdad Eso Se agradece Yo aprecio Bastante a Doñadores La verdad Ella es una Buena persona Tiene un corazón Tan noble Es una No sé Es una muy buena persona Que 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 la verdad Yo le tengo mucho aprecio La quiero mucho Y pues Miren que Como que Si ahí Estoy Miren Miren quién Aparece Ahí ¿Qué estás haciendo? Estoy Entendiendo el video Ah La comida Sí Tápate No es porque Porque yo digo Que se tapa Y que no me gusta Que salga así Sino que es que A la gente No le gusta Que salga así Lo que pasa Miren puro viejito Lo que pasa es que Yo aquí en la casa Me mantengo sin camisa Es que hay mucho calor Fabi no anda sin camisa Porque o sea No puede Sin camisa Entonces mamateo Sin camisa Porque hay mucho calor En serio Si no estás Con aire acondicionado Gato O con un ventilador Tan siquiera Que te tiran Que sea un poquitito De aire Pero el ventilador No lo ponen Porque como ahí Están durmiendo Con el gato Ah sí No se pone Se pone el aire acondicionado Pero en cuanto Sables tocado O sea Un calor Que hay Entonces Ahí yo Llevando sin camisa Tranquilo No Yo también Escuché que alguien Me gritó Y yo tenía Que la veía De corriendo Y me está Gato Estamos de la boca El único Que ha Es el gato No estamos Comiendo Ahorita Gato Lo siento Pues sí Bueno Entonces Este Solo estaba Diciendo De que Ah De que Ya Gracias a Dios Ya había venido Tu mamá Ya Ya está aquí Sí Ahorita Todo se ve bien Sí Gracias a Dios Ningún problema Sí Y entonces Bueno Esto era todo Lo que teníamos Que Terminar de grabar Porque Ya nos faltaba Todavía Un pedacito De video Y pues Creo que Nos vemos Hasta la próxima Amigos Y si quieren Ver más videos Con Doña No Si digamos Que nosotros Los grabamos Con mucho gusto Así que adiós Ah por cierto Miren Se me caieron Las uñas Para que digan Ay Si la Fabi mueve Mucho las manos Que ahora que tiene Uñas Y que no sé qué No miren Siempre muevo las manos Y ya Bueno adiós